Hola, queridos amigos, bienvenidos una vez más al bosquejo de la lección del ciclo del discipulado. Estamos en la fase número 2 y la lección de esta ocasión es la lección número 6. El título de la lección es el discípulo y la observancia del sábado. Está con nosotros para comentar esta lección el pastor Udolsi Zubkowski, quien es el director de Conquistadores de la División Sudamericana. Bienvenido, pastor. Gracias, estamos juntos para aprender un poco más sobre la palabra de Dios hoy. Y específicamente sobre el sábado. Exactamente. Vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe y nos acompañe en este momento. Pastor, por favor. Querido Padre que estás en los cielos, nuestra gratitud porque podemos en esta hora estudiar un poco más de tu palabra. Y te pedimos que el Espíritu Santo nos dirija para comprender la verdad del sábado, aún más. Y tenemos la oportunidad de compartir esta gran verdad para los otros. Nosotros pedimos estas bendiciones. En nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios creó a Adán, la Biblia dice que primero formó un muñeco de barro. Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¡Qué maravilla! Fue el único ser creado semejante a Dios. Entonces Dios se aproximó de él y sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Apenas Adán abrió los ojos. La primera persona que vio fue Dios. Y entonces después miró hacia los costados, miró la naturaleza, los animales y en fin. Comenzó a hacer preguntas como un niño recién que comienza a hablar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Y él preguntó la primera cosa. ¿Quién eres tú? ¿Y qué es esto? ¿Qué es aquello? Entonces Dios comenzó a responder cada una de sus preguntas. Adán, yo soy tu creador y tú eres Adán, mi criatura. Esos son los animales. Esa es la naturaleza y comenzó a explicar todo. Y para que no te olvides que yo soy tu creador, entonces vamos a establecer un día en la semana para que sea el recuerdo de este día que yo te hice, para celebrar juntos este momento especial. Entonces vamos a celebrar la creación y entonces se estableció el sábado como señal de la creación de Dios y de la raza humana. El foco de la lección de esta semana es saber la importancia de la observancia del sábado y que es una señal de la creación de Dios. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo que es la exploración del texto. Vamos a hablar entonces ahora dos asuntos en relación al sábado. En primer lugar, ¿cuál fue la postura de Jesús en relación al sábado? Y en segundo lugar, ¿cómo debiera ser la observancia del sábado? ¿En qué horario comienza la preparación todo aquello? Vamos a comenzar entonces con la primera parte. ¿Cuál fue la postura de Jesús en relación al sábado? ¿Cómo él se posesionó encima de esta verdad? Todo lo que Jesús hacía era para nuestro ejemplo. El hijo de las cosas hizo las cosas con un propósito. Todas las cosas, su oración, su tiempo de oración, su meditación, su bautismo. Y con respecto al sábado, él hizo su ejemplo. Él fue a la sinagoga y todo. Pero él hizo un poco más. Él habló sobre el sábado. Porque habían personas que estaban hablando que Jesús estaba desobedecendo al sábado, que no era guardador del sábado, que estaba profanando el sábado. Entonces Jesús en San Mateo capítulo 12, él habló un poco sobre el sábado. Y él habló, versículo 11, él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta caer en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por conseguinte, es lícito hacer el bien en los días de reposo. El sábado es un día especial para hacer el bien. No un día que sea pesado, un día con muchas leyes, con muchas prohibiciones, pero un día de reposo, un día de descanso, un día para hacer bien a las personas, un día para alabar del Señor, un día especial. Y Jesús con su vida y con su práctica nos dejó estas enseñanzas. Jesús fue a la sinagoga inclusive todos los sábados para poder adorar a Dios. Ahora, hay muchas preguntas en relación al horario, el momento del inicio del sábado y el fin del sábado. La historia de la iglesia adventista en los primeros años, había una confusión, algunos guardaban el sábado de 6 de la mañana a 6 de la mañana, otros de medianoche a medianoche, hasta que se le encomendó a este famoso misionero que fue hasta Europa, J.N. Andrews, para que hiciera un estudio sobre el asunto. Y él trajo varias evidencias de que el sábado comenzaría de puesta del sol del día viernes a puesta del sol del día sábado. ¿Cómo eso se puede refrendar con la Biblia y confirmarlo de esta manera? Sí, porque cuando nosotros vemos la situación de la cultura hoy, la cultura es que el día se cambia a medianoche. Y nosotros sabemos por la Biblia que no hay una referencia a que a la medianoche se cambia el día. En Génesis tenemos en la creación a cada día, al primer día, segundo día, tercer día, siempre la palabra y hubo la tarde y la mañana, la tarde y mañana. La tarde y la mañana, un día. Un día, exactamente. La tarde y la mañana, el segundo día. Parece que hay un problema porque es normal para nosotros y la tarde y la mañana y después la tarde y se cierra el día. Pero, la verdad, la palabra de Dios está clara sobre tarde y mañana. Tarde no significa la parte de mediodía hasta el entardecer, pero al entardecer hasta la parte clara del día. Entonces comienza con la tarde y la mañana. Parece un día completo, es la parte oscura y la parte clara. Interesante que hasta en este punto entendemos la sabiduría de Dios, que empieza con una parte para descanso y después para trabajo. La parte oscura y después la parte clara. Pero no es solo esto que es la base para nosotros, para que la puesta del sol, para que el poner del sol sea la diferenciación de un día para otro día. Porque hay dos versículos en la Biblia, uno está en Levíticos 23.32 y otro está en Deuteronomio 16.6, que habla específicamente sobre el sábado. Y el sábado entonces de la puesta del sol hasta la otra puesta del sol. Entonces en estos versículos, en estos versos de la Biblia, es que nos baseamos para decir que el sábado no empieza la medianoche o las seis horas o lo que sea, pero la puesta del sol. Entonces no es un horario, es un cambio de estación de oscuridad o de día para oscuridad. Interesante que el sábado es el día que es la conmemoración de la creación. La conmemoración de la creación es el marco, la marca de lealdad, un marco de lealdad. Y nuestros ojos se vuelven a la creación. Entonces para empezar el sábado tenemos que observar la creación. Y el sol fue uno de los objetos de la creación de Dios. Entonces es más una manera para volvemos a la creación. Volvemos a la puesta del sol al norte de Chile es diferente del sur de Chile. Es diferente en la parte sur de Brasil o norte de Perú. Entonces a cada ubicación donde tú estás, la puesta del sol es diferente. Entonces es necesario mirar la creación de Dios para que empiece su día, su día, el día de sábado con sus ojos en la creación de Dios. Y algunas preguntas, dice, pastor, pero ahí en Alaska, en el polo sur, ahí tiene apenas seis meses de oscuridad, seis meses de día. ¿Cómo que se guarda el sábado en esos lugares? ¿Por qué es que Dios no pensó en eso para guardar el sábado? Sí, es una preocupación de algunos que tú tienes que pensar de cuál es su situación donde tú estás en tu ciudad. Pero no, yo quiero imaginar cómo es un esquimón que está en otro lugar y todo. Pero mismo en estos lugares donde el sol se queda seis meses como que apareciendo y seis meses como no apareciendo, en estos lugares hay una pequeña variación. Sí, hay. Y algunos usan esta pequeña variación también para hacer su guarda del sábado. Además que en aquel tiempo Jesús habló estas palabras y todo, esas regiones no eran pobladas tampoco. No eran habitadas, sí, sí. Vamos ahora a una otra pregunta. ¿Cómo debiera ser la preparación de los adventistas para el día sábado? Porque enfatizamos mucho el sábado, pero pocas veces hablamos de que hay una preparación para llegar a ese día, ¿no? ¿Por qué esa preparación? Este día, el día de sábado, es diferente de todos los otros días. No solo porque Dios descansó, abençoó y todo en sábado. No solo porque es el día de Dios, pero las actividades son diferentes. Entonces, las actividades son diferentes. Nosotros vamos a la iglesia, nosotros dedicamos tiempo para estudiar la Biblia, compartir la Biblia con nosotros, visitar hospitales, visitar órfanos, que sean personas para hacer bien y todo. Nosotros nos dedicamos exclusivamente para este día. Entonces, para esto es necesaria preparación. Y la palabra de Dios habla del día de la preparación. En Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, habla de viernes como siendo el día de preparación. Entonces, viernes es el día de preparación. Significa que tenemos que hacer alguna cosa. Por ejemplo, no vamos a la venta el sábado. Entonces, vamos a viernes para comprar cosas. Tenemos que acertar alguna cosa con una persona con una persona. Hacemos eso en viernes. Hacemos eso en viernes. Tenemos que arreglar nuestra ropa para el día de sábado. Arreglamos en viernes. Tenemos que preparar la comida para sábado. Preparamos en viernes. Entonces, el día de preparación simboliza de que, en verdad, ya estamos nos alegrando porque el sábado está se acercando. Y para eso, entonces, hacemos algunas cosas que queremos preparar para que el sábado no se gaste tiempo en preparar comida, en preparar ropa, arreglando la ropa y otras cosas más. Entonces, es un día de preparación. Y nosotros estamos considerando pocas veces el día de preparación para entrar en el día sábado. Arreglar la casa, lavar las cosas, dejar todo listo. No un día de estrés tampoco, ¿no? Incluso una cosa que estaba pensando. Viernes es el día de preparación, pero algunas personas salen de su trabajo y llegan hasta su casa casi en la puesta del sol. Entonces, ¿cómo va a ser la preparación? Entonces, en este caso, si es la situación que está ocurriendo, que su preparación sea jueves por la noche o jueves o viernes muy temprano para que cuando llegue el sábado esté todo listo. Y no haya ese imprevisto de que el sábado hay que hacer esto, el sábado hay que hacer lo otro y dejar libre el sábado para lo que Dios envió. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cómo debiera ser, por ejemplo, la entrada del sábado? Hay algunas costumbres muy importantes que marcan la vida de la familia. Entonces, ¿cuál sería esa práctica que nosotros podríamos tener para el momento de entrar en el sábado? La puesta del sol es un momento muy especial de adoración. Estamos para agradecer a Dios por la semana y para empezar el sábado. No vamos a hacer esto solo, solamente debajo de un árbol o una cosa así, pero estamos con familia. Entonces, este es un momento especial de familia. Mis mejores recordaciones de mi familia son este culto de la puesta del sol, porque la familia está reunida, cantamos un hino de alabanza al Señor, leemos unos versos de la Biblia y juntos dedicamos unos minutos para hacer este culto. Es un culto, pero un culto familiar, un culto donde todos están listos, el baño ya está tomado, la ropa está lista, todo está listo. Entonces, dedicamos un tiempo para hacer este culto de alabanza al Señor. Toda la puesta del sol debería, en cada familia, tener este momento especial. Y no solamente una persona que está, otra que está por llegar, otra que está por salir, que hay otras cosas. Pero este es el momento de la familia estar unida para recibir el sábado. Y ojalá que todas las familias adventistas puedan practicar el culto recibimiento del sábado. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. ¿Qué les parece si ponemos en práctica ese texto que leyó el pastor Udolsi, relacionado con hacer el bien? ¿Por qué no hacemos planes para hacer el bien? Algunas veces cuando nosotros desarrollamos, desarrollamos el sábado, pasamos el sábado en la iglesia, más estamos pensando en asistir a programas en la mañana, programas en la tarde y acabó el sábado. Pero no hay ninguna acción de beneficio a otras personas. Sería lindo que la iglesia prepare una acción de bien para la comunidad. Como dijo el pastor Udolsi, tal vez visitar un hospital, tal vez visitar los vecinos de la casa, tal vez buscar a alguien que necesite ser beneficiado con la bondad de Dios. Haga planes y pon en práctica hacer el bien el día sábado. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice Señor nuestra fidelidad a este día. No es a el día que nosotros somos fieles, sino es a Dios que somos fieles. Y el día es un medio apenas para poder aproximarnos de ti más intensamente. Bendice Señor también hacer el bien en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.